Y vamos, camino en casa de mi vecino llamado Richard Aquí tenemos agua, agua, agua Por esta parte aquí vemos nada, nada, unos medicamentos Dios te bendiga mucho, gracias por estar una vez más por acá con nosotros Hace unos días les digo que tenemos un video pendiente Y es mostrarles que hay en el refrigerador de un cubano en el 2022 Y más que sabemos ahora la situación que estamos pasando Viste, hasta Luna me dice que quiere participar a ver como está el refrigerador Vamos a ver, vamos a ver el refrigerador Acompáñanos Bueno, aquí le vamos a mostrar el refrigerador ahora Veamos que hay Bueno, aquí les muestro Los dos pomos de agua, esto es imprescindible Deja a ver la cazuelita esta que tiene Bueno, unos huesos de pollo Para un caldito Y aquí veamos que hay Está muy congelado Y esto es un caldo que se quedó congelado Que hayamos hecho, unos frijoles Digo, un potaje de chicharos Veamos abajo que hay Por esta parte aquí vemos Nada, nada Unos medicamentos Un poquito de De maicena Acá abajo No sé que es esto, lo mismo Por aquí tenemos Chicharos, más chicharos Algo de huevos El poquito que hemos podido conseguir Que está muy, muy caro Creo que el fil está 850 pesos 750 pesos Aquí vemos un poquito de almuerzo De caballero para calentar Un arroz Un poquito he hecho a perder La posta de pollo de luna Y acá otro poquito de caldo Esto lo que hay en el refrigerador De mi casa Veamos que hay en la sota Y vamos Camino en casa de mi vecino Llamado Richard A ver que hay en su refrigerador Vamos a ello Bueno Y nos encontramos Ahora mismo aquí Con mi vecino y amigo Richard Que le vamos a preguntar Que hay en su refrigerador Y más Hiciculturista En el cual se necesita Una buena alimentación Para poder hacerlo Vamos a ver que hay en su refrigerador Y que nos cuente un poco Como él puede lograr Esas condiciones físicas Y más en el estado que él estaba antes Porque él antes Muy, muy, muy Aquí está su hijo Antes muy, muy gordito Con ese bastante gordo Y ver el cambio que ha dado Aquí estamos con Richard Saludos Bueno, para lograr el cambio Se necesita mucho esfuerzo Mucha disciplina Y bueno Ahora vamos a revisar algo Que me cogiste imprevisto Y tal cual lo vas a ver Que no es que yo le haya sacado nada Ni le voy a poner nada Es que es la situación así difícil Para lograr el cambio Imagínate que para hacer una dieta Para bajar de peso Necesita alimentación saludable Una alimentación adecuada Y no comer Como uno le dice Bastante comida chata Entonces ¿Nos enseña tú el refrigerador? Vamos a ir En ningún tipo de impedimentos Ahora el refrigerador de mi amigo Que nos cuenta Que complejo es poder Ser fisiculturista En medio de esta situación Bueno Ahí tenemos una dicha Que tenemos corriente por ahora Pero bueno Sí Aquí tenemos Agua 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 Bueno Me superas en dos pomos de agua Ajá Vamos a Para la parte de abajo Oh muy importante El biberón del niño Aquí lo tenemos Nada Esto es un chocolatico Esto Vamos a ver Que es lo que es Niño Es como una croquetica Que parece que se la regalaron Ah bueno A los niños A los niños Al menos eso tiene algo Esto es un vino seco Para condimentos No hay limón Nada No es que no hay limón Esto es que es lo que es Como un bombillo ahí Esto es un poco cosa De mi mujer Para el labio Y eso Un purecito Ah Este es el almuerzo de hoy Los frijoles Sabres No me da pena Es que es la Es la situación ¿Y esto es lo que es? Ah el arroz Sería Que sería el almuerzo Arroz con frijoles Que sería de hoy O de ayer Eso es de ayer Eso es para calentarlo Y acá abajo ¿Qué es eso? Esto es otro vino seco Ah un Esto es como zumo Que vendieron Por arriba De limón Pero eso es lo que menos Sabes de limón Es medicina De los niños Ah muy importante Cómo está la situación Y unas cositas Para cuando yo pueda hacer Cosas de reporte Juego ni nada Y con eso He logrado los cambios En el ejercicio físico Ya Muchas gracias Novi Enséñame ¿Qué hay en el refrigerador De tu casa? No te rías No te rías Enséñame A ver Venga Muestra A ver ¿Qué hay en el refrigerador De tu casa? Lleno de paquete De paquete Pero vamos a ver ¿Qué hay? Empezamos por arriba Por el congelador ¿Qué hay en el congelador? Ah Ahí vemos ¿Qué es esto? Este es Un pedacito de carne Pollo Nada Ya Nada Ah y agua A ver Veamos para abajo Oh Veo por aquí Mucha agua ¿Qué vemos aquí? ¿Qué es esto? Esto es Sirope ¿Qué hay más arriba? Y esto es un caldo Caldo Y esto por lo que veo Aguacate Aguacate Más agua Más agua Y esto acá Pata de gallina Muy importante Para cómo está el dengue Más sirope Más sirope Algunos huevitos ¿Qué más? No está tan malo No está mejorcito Está mejorcito Eso te puede Ya llegó Mi amigo Eric Va a enseñarnos Lo que tiene ahí En su refrigerador ¿Qué hay? Mira Mira cómo se oculta Barrito de marido Tenía ahí Mira Ah 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 Ah